desesperado se ve el partido movimiento ciudadano ese partido que despertó un gran interés a nivel nacional y que se presentó ante el pueblo de méxico como los salvadores del pueblo como los salvadores de méxico y que han resultado toda una farsa o aquí lo vamos a analizar que la familia para que usted diga si eso es un partido demagogo mentiroso que ha quedado mucho a deber al pueblo de méxico y que se han dedicado a enriquecerse ellos y sus familiares o en realidad representan una institución que puede salvar al pueblo de méxico comenzamos querida familia si querida familia y es que desesperados se encuentran los principales actores de este partido movimiento ciudadano dante delgado y enrique alfaro gobernador del estado de jalisco en esta entrevista este sabina berman le pregunta a dante delgado cuál es el verdadero adn o sea cuál es la ideología de este partido y la cual vamos a ver si le están cumpliendo o está siendo una demagogia una mentira en su principal bastión de la república que es jalisco veamos aquí la pregunta que le hace sabina berman y yo cuando le he mandado sus derechos conmigo no se mete o sea tú estuviste allí en la cárcel formulando el plan entonces debes tener clarísimo más que nadie cuáles son las ideas centrales cuáles son las ideas centrales esas inamovibles del mc bueno el estado de bienestar descríbelo porque bueno el estado de bienestar es darle acceso a condiciones de vida digna a quienes por diferentes circunstancias no lo tiene a todos iguales no no todos iguales pero sí darle los imprescindibles que además lo establece la constitución que eso vida digna salud educación de calidad derecho a la vivienda alimentación a la recreación y al sano esparcimiento es decir tienen derecho a vivir con dignidad todos los ciudadanos pero también todas sus familias estado de bienestar si también desarrollo económico un desarrollo económico con visión de futuro en el que los diferentes sectores apoyen económicamente al estado con una reforma fiscal correcta y no reciba nuestra oligarquía sigue sin pagar impuestos aunque paguen los que se supone son muy pocos pero el problema no es es que sigan así sino que les da cobardía decir que puede ser de otra manera a quien le da cobarde al gobierno este gobierno dice no no toco los impuestos sabes que todos los candidatos yo estoy hablando de los anteriores es más no pero todos los candidatos que están ahorita en la presidencia han dicho que no subirían bueno por eso y además antes cuando eran los gobiernos estatales y transfirieron la tenencia de los vehículos a los estados no yo la voy a cancelar y todos se pusieron a cancelar cuando tienen enormes deudas en los estados algo que se tiene que hacer reforma fiscal reforma fiscal pero además fortalecimiento del federalismo un federalismo real un federalismo donde los estados y los municipios tengan responsabilidades las asuman con independencia y no con subordinación la cayuna como lamentablemente está sucediendo ahora tres creciente participación ciudadana yo creo en la sociedad civil en lo particular pero por eso necesitamos impulsar en serio una nueva cultura cívica una nueva cultura de la participación una nueva cultura del medio ambiente una nueva cultura de la seguridad necesitamos darle a las mexicanas y los mexicanos los elementos imprescindibles para que méxico sea un país de vanguardia en todos los órdenes y esto es posible estas serían las cuatro bueno podemos hacer cinco pero mira para para ubicarte las actualmente movimiento ciudadano es la única organización que con tiempo realizó los seminarios para la construcción de la agenda ciudadana a eso voy y este ha estado reuniendo y por todo el país con ciudadanos y escuchándolos cuáles son las ideas que han cuajado de esas reuniones pues ahí está vamos a ver si es cierto que esos pilares que apuntaban según ellos la doctrina del movimiento ciudadano se cumplen en nuestro estado de jalisco pues en realidad este yo creo que es pura demagogia y aquí se los voy a comprobar primeramente dice que son gobiernos que buscan el bienestar del pueblo en mejoramiento en todos los campos de desarrollo de una persona en la salud de lo económico en lo alimenticio en el esparcimiento en el deporte etcétera y si ustedes saben que la familia que estos gobiernos de mc se han dedicado a privatizar los espacios públicos las canchas deportivas de las de los parques públicos y de las unidades deportivas que antes eran pagando dos pesos usted podía entrar ahora todo está concesionado entonces es una mentira de este gobierno que persigan el bienestar porque al pueblo lo tienen sometido y para entrar usted una alberca tiene que pagar mensualidades para poder hacer uso de la cancha de fútbol tiene que pagar tres cuatrocientos pesos por partido por lo tanto en toda la zona metropolitana siguen el mismo parámetro parece ser que dante delgado no está enterado o nada más según eso él hizo la doctrina de este partido pero no le da ningún seguimiento porque los gobiernos de mc que también dicen que son para que deben de elevar el estado de bienestar de las personas elevar la calidad de vida pues si la han elevado pues han surgido nuevos millonarios en todo el estado de jalisco en todos los municipios pero esos millonarios se han hecho a costa del recurso público y por lo regular son familiares de los gobernantes por lo tanto hay una gran gran mentira y demagogia pues se han dedicado a saquear al estado de jalisco con un gran nepotismo y aquí vemos ahora como dicen que tienen que cobrar impuestos a las empresas para poder obtener recursos y que los gobiernos son cobardes cuando en realidad los cobardes son en mc pues vea lo que hacen colector en parque san rafael si es para torres dice experto o sea que se dedican a hacer obras con dinero y recurso público para beneficiar a privados como los edificios de las torres del parque san rafael entonces no están cobrando impuestos bueno si le cobran impuestos pero al pueblo a ti o a mí que queremos modificar nuestra casa que queremos meter agua que queremos meter el drenaje a nosotros si nos cobran por enjarrar por hasta por pintar te quieren multar y te quieren hacer pagar pero a los empresarios que por lo regular son familiares o personas que les pagan las campañas se dedican mire a regalarles las obras con el recurso público como ésta que si es para beneficio de las torres del parque san rafael y dice aunque el discurso del siapa es que el colector que se construyen del parque san rafael será para mitigar inundaciones en la zona el especialista en ordenación territorial luis valdivia hornela se asegura que no es el caso pues la infraestructura nueva servirá para ampliar la capacidad de descarga de las aguas que generan las nuevas torres o sea que se hicieron estas obras para beneficio de esas torres pero con dinero público no como tiene que ser con dinero privado y que ellos tienen que haber adecuado toda la zona para hacer estos edificios miren ya que ellos se ven beneficiados con y alterando toda la zona de esa comunidad del parque san rafael porque de un de la noche a la mañana les hicieron modificaciones de uso de suelo le sacaron disque firmas de los ciudadanos o de los habitantes para utilizar utilizar estos edificios y lo cual parece ser que fue todo planeado todo montado todo una mentira y miren viva a lo grande a dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos el departamento más barato y veamos qué es lo que está pasando pues el pueblo ya despertó que este gobierno son mentiras y veamos cómo le fue al gobernador enrique alfaro y a otro de sus principales representantes que es el principio presidente municipal de guadalajara yo no comparto la visión de quienes sostienen que los libros de texto quieren construir un modelo comunista y todo eso que se ha dicho es que hay en este momento una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido es contundente y es clara pues yo no sé lo digo con con respeto para todas y todos ustedes imagínense que llegáramos a un país insisto no estamos debatiendo yo estoy de acuerdo en que haya libros de texto nomás les hago una reflexión imagínense que llegamos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple imagínense si llegamos a eso imagínense que se ponga en este país a disposición de cada gobernante el cumplir el modelo de separación de poderes no lo digo con toda claridad estamos construyendo una ruta para resolver el problema de la mano del sindicato de la sección 47 y de la sección 16 quiero ayudarle al presidente de méxico a construir un nuevo modelo de educación para este país no debe de haber pleito no debe de haber disputas partidistas pero se deben de poner las cosas con claridad en la mesa sabes cuánto pues es una mentira más una demagogia más de este gobernador que dice que quiere ayudar al presidente de la república en la nueva educación mexicana eso no lo que responde a él que cumpla la ley que se quite de mamadas porque no está mintiendo al pueblo de jalisco cosas que se meten cosas que no le corresponden y cuando es del gobierno federal dice que cada que imagínense si cada quien haría la ley en el estado de jalisco como él quisiera pues eso es lo que ha hecho ha sometido al pueblo de jalisco y ha hecho la ley a su modo ha transgredido todos los reglamentos todas las leyes para su beneficio y veamos aquí como miren y aunque le pidió el congreso del estado pide que se detenga el ecocidio del parque san rafael lo hicieron aunque ese congreso está cooptado está vendido tanto de regidores de digo perdón de diputados de todas las fracciones incluyendo a morena están vendidos están cooptados por ese gobernador y miren como respeta al pueblo de jalisco lo que dice dante delgado que quiere una participación ciudadana otra mentira más de esos gobiernos demagogos escala conflicto en el parque san rafael por obras ciudadanos y diputados denuncian que afectan la zona y acusan que buscan beneficiar a los desarrollador desarrolladores inmobiliarios autoridades estatales niegan los señalamientos y veamos que se ganaron ahí los los manifestantes del estado de jalisco pues fueron realmente cooptados miren les circularon y no los dejan entrar a sus viviendas la policía municipal de la zona metropolitana fue a ayudarle a este desgobernador y fue a ayudarle a las empresas privadas a cooptar a intimidar a coartar les la libertad de expresión de las personas que viven en esa zona y también miren cómo hace que cómo hacen que haya participación ciudadana borra manifesto manifiestos de vecinos de jardines de la paz donde calificaban al siapa como organismo corrupto la gente en su desesperación por querer ser escuchada pintó en el piso consignas en contra del siapa corrupto y miren en las noches en la madrugada empleados del estado y de los municipios borrando esas consignas pues tienen urgencia de que no se sepa en el pueblo quieren acallar someter tener hincado al pueblo de jalisco y vean liberan licencia para edificios en san rafael construirán torres de 14 pisos para 192 departamentos esto es lo que no se puede tolerar ni hacer las medidas como dice el gobernador interpretarla a su beneficio o de sus familiares o de las personas que les pagan las campañas y una vez ya desesperado pues se baja del barco y ahora dice que él no entiende amor a movimiento ciudadano más y que ya también ellos corroboraron que no son ellos no porque había una placa en un en uno de los huesos que no tenía nada que ver con lo que no tampoco este ms es un proyecto político que ya es mayor de edad y seguramente vamos a encontrar o van a encontrar la forma de procesar las decisiones aquí yo estaré concentrado en ser gobernador y no distraerle con los informes no es mi tema cuando yo participé en movimiento ciudadano los llevé a ganar elecciones muy importantes se encargarse un proyecto exitoso convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional estoy muy orgulloso satisfecho con lo que hice y con lo que generé para movimiento ciudadano yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes por ir al partido a nivel nacional no quiero pelear ni disputar nada que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte pues yo creo que el movimiento ciudadano corre el riesgo de aislarse y de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble que lo único que están generando es insisto este proyecto nacional de movimiento ciudadano no tenga rumbo claro que no tenga propósitos compartidos y yo no quiero ser parte de eso es decir respeto mucho adelante él tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura pero las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento yo no voy a ser parte de lo que viene para movimientos ciudadanos el propio clemente claro de mis amigos claro de los alcaldes de mc y de morena y del pan del área metropolitana estaremos en todos los los pues a esta querida familia como una mentira más pues esta persona está buscando la alianza con el pri pan prd según ellos porque se van a unir a xochitl galvez porque no les queda de otra saben 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 que que están totalmente perdidos y que si no le entran a esa alianza la verdad van a perder porque enrique el faro lo que está buscando es fuero sabe que no puede estar sin fuero porque se le viene la noche encima porque ha cometido muchas arbitrariedades en el estado de jalisco entonces lo que va a buscar es poner a los candidatos a sus candidatos en zona metropolitana del estado de dejar el guadalajara y a la vez buscar un cargo público para tener fuero y que no sea sometido a la justicia del pueblo de méxico y veamos que fue lo que dijo el presidente de la república que no aguantó ningún apretón y hasta se sabe de que bajaban ahí cargamentos y había operativos que ellos controlaban el aeropuerto entonces entonces se enojan porque un partido dice lo vamos a analizar y entonces eres un traidor a uno de ellos que tenía pues mucho interés tampoco lo voy a mencionar porque este que estaba muy echado para adelante y todo no aguantó ni el primer apretón no, 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 no otro, otro del bloque conservador este si no aguantó no, yo no dije si ya no me vayan a trampear este pero no aguantó vean a Fox quieren saber este como está pues ahí está querida familia como no aguantaron ni un apretón estos mentirosos demagogos que se han dedicado a enriquecerse pues si hay nuevos ricos en el estado de Jalisco pues querida familia hemos llegado al final de esta edición regáleme su like comparta suscríbase y no deje de ver mis anteriores videos nos vemos amigos del charro en vivo hasta la próxima chau 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 chau